¿Digo? ¿Puedes entrar en el auto, beba? Sí, sí. ¿Eso? 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 Sí, sí. la es un saludo y 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